Un cordial saludo, hoy es sábado 7 de septiembre del 2024, les habla el meteorólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 11 y media de la mañana, hora local en Luisiana, Texas y Tamaulipas, en donde deben de estar muy atentos al recién designado Inves 91L, que es una onda tropical que acaba de llegar a la bahía de Campeche y estar interaccionando con una zona de baja presión que está asociada a un sistema frontal y es muy probable que se forme un ciclón tropical, el cual se llamaría la Tormenta Tropical Francine. Y aunque en este video estaré dando especial atención a los estados del Golfo de México, quería adelantarles que en la tarde de hoy grabaré otro video para hablar del posible desarrollo de uno o dos ciclones tropicales en la zona del Atlántico Tropical. Así que luego de un extenso periodo sin actividad ciclónica, parece ser que la próxima semana será bastante activa en el Atlántico y sin más preámbulo vamos a hablar de la zona del Golfo de México. Pueden ver que a las 8 de la mañana el Centro Nacional de Huracanes aumentó a 60% las probabilidades de que se desarrolle un ciclón tropical en aguas hacia el sur y suroeste del Golfo de México y es muy probable que a las 2 de la tarde vuelvan a aumentar las probabilidades de desarrollo. Y todo parece indicar que al menos se estará formando la Tormenta Tropical Francine para principios o mediados de la próxima semana. Vamos a acercarnos en la animación de satélite visible, pueden ver una zona de baja presión que se ubica hacia el sureste de Texas y además vean otra zona de baja presión y rotación asociado con la onda tropical que está saliendo actualmente del estado de Campeche. Lo que se proyecta durante los próximos días es que la baja presión asociado con el sistema frontal estará dirigiéndose hacia el sur mientras la onda tropical se moverá hacia el noroeste y luego se pronostica que estos dos disturbios estarán convergiendo justo al este de los estados de Tamaulipas y Veracruz. Las condiciones en esta zona son favorables para que se desarrolle un ciclón tropical y en particular debido a que la geografía de la bahía de Campeche suele favorecer que las circulaciones se desarrollen en ciclones tropicales. Veamos qué muestran las últimas proyecciones de los modelos globales. Aquí podemos ver el modelo americano. Vean que ya en horas de la noche del lunes tiene a una tormenta tropical desarrollándose hacia el este de Veracruz y Tamaulipas y en la última proyección muestra una trayectoria hacia el norte-noreste pasando muy cerca y paralelo a la costa de Texas entre el próximo miércoles y jueves. En esta corrida el modelo americano tiene a un huracán desarrollándose hacia el este de Texas y hacia el sur de Luisiana y en horas de la mañana del jueves muestra posiblemente un huracán entrando sobre Luisiana. Sin embargo recuerden que esto es solamente una corrida y tendremos que esperar a ver cómo evoluciona el desarrollo de un posible ciclón en esta zona. Por otro lado también tenemos la proyección del modelo europeo. En general muestra también el desarrollo de una depresión tropical o tormenta tropical hacia el este de Tamaulipas en horas de la madrugada del lunes y eventualmente manteniendo una trayectoria sobre la costa de Texas entre el miércoles y jueves y luego moviéndose sobre Luisiana. En este caso el modelo europeo solamente nos muestra una depresión tropical o tormenta tropical débil. Sin embargo esto se debe a que este modelo muestra una trayectoria en la cual tendría interacción con zona de tierra y podría mantener débil a este futuro ciclón. Así que definitivamente una gran discrepancia entre los dos mejores modelos y lo que nos queda es observar cómo evolucionan las proyecciones durante las próximas corridas. Sin embargo los demás modelos coinciden con la solución del modelo americano. Por ejemplo el modelo alemán tiene a una tormenta tropical fuerte o huracán categoría 1 entrando sobre el sur de Luisiana durante horas de la mañana del miércoles. Además también tenemos el modelo de Reino Unido que también tiene a una tormenta tropical fuerte acercándose al sureste de Luisiana durante horas de la madrugada del jueves. Así que estaremos muy atentos en especial para ver si en la corrida de la tarde de hoy el modelo europeo se une a la solución de los demás modelos. Lo que sí les puedo decir es que las probabilidades de que se desarrolle un ciclón tropical en aguas del Golfo de México continúan aumentando y muy probablemente esto tendrá algunos efectos en los estados de Luisiana, Texas y Tamaulipas. Próximamente les mostraré el riesgo de lluvias intensas e inundaciones que estará presente durante los próximos 7 días. También vean que el conjunto de miembros del modelo EFS en general todos coinciden en que se podría desarrollar una depresión tropical o tormenta tropical cerca de la bahía de Campeche y mantener una trayectoria paralelo a la costa de Tamaulipas y Texas y la mayoría de los modelos tienen una tormenta tropical moderada o tormenta tropical fuerte llegando a Luisiana entre el próximo miércoles y jueves. En algunos escenarios algunos miembros tienen una trayectoria sobre la costa de Texas así que por esto es importante que desde Luisiana, Texas y Tamaulipas estén pendientes a la evolución de este disturbio. De igual manera el conjunto de miembros del modelo europeo muestra un panorama muy similar. Entonces, aunque nos queda bastante incertidumbre de cuáles serán los efectos finales que se sentirán con el posible desarrollo de la tormenta tropical Francine, sí podemos comenzar a ver el riesgo de lluvias fuertes e inundaciones que estará presente durante los próximos días. Por ejemplo, veamos las proyecciones de lluvia acumulada según el modelo americano. Vean que para algunos sectores del este de Tamaulipas y Veracruz durante los próximos 5 a 7 días podrían caer entre 200 a 300 milímetros de lluvia acumulada y para sectores de Texas y Luisiana se proyecta que podrían caer entre 4 a 8 pulgadas de lluvia y en algunos sectores hasta 12 pulgadas de lluvia. Esto representa un serio riesgo de inundaciones para sectores de Alabama, Texas, Luisiana y Mississippi. El modelo europeo también coincide en general con estas proyecciones. Vean que aunque este sistema mantenga una trayectoria sobre Texas o Luisiana, como está asociado a un sistema frontal, se esperan unos días bastante lluviosos a lo largo de la costa de Mississippi, Alabama, Luisiana y Texas con algunos acumulados de lluvia que estarán entre 4 hasta 12 pulgadas durante los próximos 7 días. Bueno, pues eso es todo por la actualización de este pronóstico. Estén pendientes a Huracán Info debido a que les mantendré informados sobre las actualizaciones de este posible futuro ciclón tropical y para que no se pierda los videos que estaré grabando durante los próximos días. Los invito a que se suscriban a mi canal, vayan a la parte de abajo del video, al botón rojo que dice suscríbete, dele clic y luego dele clic a la campana para que les lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos videos. Bueno, pues ahora me despido. El próximo video lo grabaré en horas de la tarde para hablar del posible desarrollo entre el Caribe y África. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.